Buenos días desde la Laguna de los Pájaros, aproximadamente, la subida al Trisco de los Pájaros. Aquí vemos el incendio de la granja, con dos focos importantes en este flanco derecho del incendio, y luego con pequeños puntos donde se están quemando Montebajo, y ya en la parte que baja hacia Rascafría del puerto de Redentón, también se ve que hay algunos focos, y esperemos no se acerquen al PINAB y bajen hasta Rascafría. A ver en cuanto salgan los medios aéreos, todavía han amanecido, veremos si consiguen apagar este terrible incendio. Mal ambiente en la zona de Peñalara, se nota el humo, aunque está soplando el noroeste, pero se nota el humo y las cenizas en el aire, no se recomienda subir a hacer ejercicio por esta zona, y mucho menos en la zona del Valle de Lozoya y resto de Montes Carpetanos. Mantengan libres las carreteras y caminos para que puedan acceder los servicios de emergencia y extinción de incendios. Buenos días, terrible. Cuántas veces habré bajado por aquí disfrutando y hoy precisamente no es uno de esos días. creo que estas imágenes no las hubiéramos querido ver nadie. Agradecer a todos y cada uno de los que han aportado su granito de arena para intentar sofocar esto y que de momento no lo hemos conseguido. tras un largo día y una noche interminable voy bajando a descansar un poco con la conciencia y la satisfacción de haber estado luchando por salvar lo que considero el jardín de mi casa este largo intenso día jamás lo olvidaremos ninguno solo esperar que ahora cuando vengan a las 8 de la mañana ya los medios aéreos podamos controlar primero el incendio y luego darlo por extinguido un saludo y esperemos que cosas como esta nunca vuelvan a suceder Gracias.